Buenos días, señor presidente. Demian Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll, Proyecto Puente de Sonora. Primero que nada, presidente, quiero agradecerle a título personal y de muchos sonorenses haber intervenido en tres temas muy sensibles para nosotros. Primero, la tarifa 1F famosa, que ya está en marcha, el tema de la guardería ABC, también que ayer estuvo Alejandro Encinas con los padres de familia, y también el tema que tiene que ver con la noventa de los estadios de béisbol, Héctor Espino y Tomás Oroz. Se sabe que usted dirigió una carta a la gobernadora y que ya se anunció que no se van a vender, así que muchas gracias por los tres temas. Las preguntas que le quiero plantear, la primera en particular, señor presidente, el asunto del Fondo Minero sigue generando polémica en Sonora. La anterior ocasión que estuve por aquí le planteaba yo de la importancia que tiene este tema para el Estado por el monto de recursos que se reciben. Más de mil 200 millones está previsto de la recaudación del 2018. La gobernadora esta semana, incluso en la reunión de la Conago, planteó precisamente la necesidad de que se respete el origen para el que fue planteado el Fondo Minero, que es para construcción de infraestructura en el Estado y en los municipios en particular. La gobernadora dice que sabe que hay una controversia constitucional, sin embargo, insiste persistentemente en el tema de que se dirija el recurso a este fondo de infraestructura y que no se dirija precisamente lo que usted ha planteado, que son las tandas de bienestar, créditos a la palabra y algunos programas sociales. ¿Qué opina al respecto y qué se puede hacer precisamente para mediar en estas posiciones? Las dos cosas, bueno, en el caso de lo del Fondo Minero se trató en la reunión de gobernadores y yo propuse que esperáramos la decisión del Poder Judicial, porque existe una controversia legislatura sobre este tema. Entonces, el Poder Judicial va a decidir, esa es mi propuesta, porque hay puntos de vista, no sólo de interpretación de la ley. Nosotros queremos que llegue el apoyo a la gente y no ha llegado en los años anteriores, o no ha llegado completo, o sea, es lo mismo y tenemos pruebas, entonces no queremos el procedimiento anterior, entonces estamos planteando una manera de entregar casi de manera directa a la gente. Entonces, como existe esta controversia y está en el Poder Judicial, esperar lo que resuelva el Poder Judicial y así vamos a actuar. Decirle a los sonorenses, como a todos los habitantes de estados mineros, de que va a llegar el apoyo y les va a llegar de manera directa, porque aún resolviéndose de que se entregue a los estados y a los municipios vamos a estar vigilante. Primero vamos a informar, ahora sí que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que diga el Poder Judicial entreguen los fondos a los gobiernos locales, vamos a estar pendientes. Y lo primero va a ser informarle a la gente, porque fui a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y les pregunté en una asamblea que si sabían que había un fondo minero y que les correspondían recursos de ese fondo, nadie sabía, porque se maneja arriba nada más. Entonces, en el supuesto de que se entreguen los fondos a los gobiernos locales se les va a informar a las comunidades y si no, pues se informa y se entrega de manera directa. Eso lo vamos a resolver pronto. Yo le estoy pidiendo al consejero jurídico, a Julio Scherer, que respetando la autonomía del Poder Judicial te pida que resuelvan lo más pronto posible sobre esta controversia. Lo otro que planteabas… Afortunadamente ya se dio paso a la tarifa 1F, que no se van a vender los estadios y que ya se está atendiendo el tema de la guardería ABC. Falta un mes para el décimo aniversario. Sí, tenemos muy buena relación con la gobernadora de Sonora. Se dio el apoyo, como siempre, del subsidio para la energía eléctrica, lo pidió la gente. Y la gobernadora, lo de los estadios de béisbol también se está interviniendo. Vamos a buscar la manera de utilizar espacios de los estadios sin dejarlos de ocupar para el béisbol. Pero como son terrenos, sobre todo en Obregón y también en Hermosillo, son superficies grandes, podemos construir algo de modo que podamos recuperar recursos de lo que se va a invertir, de lo que se va a invertir, de lo que se le tiene que entregar al gobierno de Sonora para que a su vez, ese es el informe que tengo, se apoye el fondo de pensiones de trabajadores. Entonces, no rematarlos y echarlos abajo para hacer todos los espacios estos, los dos estadios en plazas comerciales, sino mantener los estadios y utilizar una parte del terreno para fraccionar y sacar recursos y mantener los parques de béisbol. Entonces, eso se logró con la gobernadora, es un acuerdo. Ahí tenemos pendiente el terminar la carretera, ahí ofrecemos una disculpa y reconocemos que no se va a cumplir. Yo dije para abril o para mayo y me están diciendo ahora que va a ser para junio, porque nos quedó mal una empresa. Ya falta un 5 por ciento de acuerdo al informe, pero no vamos a cumplir en este mes, va a ser hasta junio, pero se está trabajando y vamos a ponernos de acuerdo. Y luego tenemos ahí en Sonora otra obra que es importante, lo de la construcción de una presa, o mejor dicho, el terminar una presa que no sólo ayuda para el riego, sino para evitar inundaciones en el sur de Sonora. Entonces, estamos trabajando con la gobernadora, como estamos trabajando con todos los gobernadores para darle continuidad a las obras. Señor presidente, si me permite una segunda pregunta. Es sobre un tema muy particular del Alto Golfo de California. Usted sabe que incluso hay condiciones de reserva ambiental en esa zona. Sin embargo, los pescadores de la zona tienen una serie de problemas y limitaciones precisamente por el tema de la reserva. Hay una pesquería en particular que es la de medusa bola de cañón o aguamala, como la conocemos nosotros, que se exporta a China particularmente y al sureste asiático. Hay una serie de restricciones aplicadas por la COFEPRIS que no les ha dado o no les ha permitido exportar este producto que nosotros no consumimos y que además lo consideramos normalmente un problema en nuestras playas, precisamente para que se comercialice. Es una pesquería que vale cerca de 300 millones de pesos. Los pescadores han estado incluso ya con el comisionado de COFEPRIS y no han obtenido una respuesta. Saber si es posible que Presidencia intervenga en esto. Usted planteó en la campaña que los recursos del mar son para utilizarlos y para impulsar el desarrollo del país de manera responsable. Simplemente saber si existe alguna posición al respecto. Muchas gracias. Sí, estamos atendiendo esta demanda tanto la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría que depende pesca, y la de medio ambiente. Están trabajando ahí para resolver el problema, han habido incluso enfrentamientos, ha sido una situación muy difícil. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio entre la captura, la pesca y la protección a especies que están en vías de extinción. Eso es lo que se está procurando ahí con acuerdos, buscando la forma de que haya acuerdos. Hay el comercio ilegal de especies que en efecto en otros países son muy demandadas y que significan mucho dinero, pero estamos ya trabajando sobre eso. Qué bien que lo plantea, porque me están viendo, me están escuchando seguramente el secretario de Agricultura, el comisionado de Pesca, la secretaria de Medio Ambiente, para que tengamos seguimiento, para que se le dé seguimiento a este problema, que no se deje. Pero eso es muy importante, pero eso es muy importante el estar aquí. Hay un dicho que aplica bien en estos casos y en todo lo que tiene que ver con el gobierno, problema que se soslaya, estalla. O dicho de otra manera, es mejor prevenir que lamentar, o sea, no dejar los asuntos sueltos.